¡Muy buenas noches! Damas y caballeros, sean bienvenidos a la quinta edición de SP Digital Tournament. En esta ocasión, la rama de League of Legends. Y antes de pasar a cualquier otra presentación, voy a presentarles a mi compañero de labores esta noche, el gran Bombastic. Hola, hola. Muchas gracias a todos por la espera. Muchas gracias por esa presentación, Pepe. Un gusto estar nuevamente contigo y pasamos ya de lleno a lo que era la parte de selección y bloqueos con casi el roster completo de cada equipo. ¿Mi compañero está por ahí? ¿Bombastic? Sí, sí, sí. Aquí estamos. Perdóname que estaba con el push total. Muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias a todos por la espera. Disculpando de verdad todo el tiempo que algunos esperaron. Pero acá estamos con todo para entregar esta hermosa partida que se viene con todo, Pepe. Así es, mi querido Bombita. Estamos en el grupo 1, la fase de grupos de este campeonato. Lamentablemente, por razones de inconveniencia de parte de los teams, no pudimos contar con el resto de las partidas. Pero esta, esta sí que va a ser una partida, mi querido Bombastic, porque se enfrenta Oli Team vs Team Next Vision, que ya están en fase de selección y bloqueos. Fase de selección y bloqueos. Qué rico, Pepe. Oye, ¿sabes tú? Me trae nostalgia hace rato ya que no podíamos estar juntitos. Y esto para mí es excepcional, que SP Gaming Tournament nos una. Estoy más que contento y, por sobre todas las cosas, poder disfrutar esta partida. En esta oportunidad, chicos, el que va a entregar toda la emoción y toda, toda la garra va a ser Pepe Gallegos, quien está conmigo, ¿cierto? Y yo voy a estar en la parte técnica. Todo correcto, ¿cierto? Así es, mi querido Bombastic. Y ya para ir entrevistándonos de lleno en lo que va a ser esta partida, al lado izquierdo de su pantalla, podrán ver las selecciones y bloqueos propiamente tal de Oli Team. Y al lado derecho podrán ver a los chicos de Team Next Vision, que ya se encuentran con todas sus selecciones listas, Bombastic. ¿Qué te parece si comenzamos a repasarlas? Totalmente de acuerdo. Yo voy por Next Vision. Tenemos un SAC en la jungla, amigos míos. Tenemos un SAC que, por cierto, en la liga, en la CLS, se ha visto bastante y ha tenido muy buen desempeño en lo que es la parte de la jungla. En el carril superior, me parece muy interesante esto, ya que un Chogan de por sí en los últimos parches ha tenido cambios, pero si lo van a usar es porque hay una estrategia de promedio. Estamos claros. Carril inferior, una Jinx en manos de Riosky con Lulu. Me parece también una importante botle. Me parece que van a jugar más por el juego tardío, más que estar ahí como agresivo en comparación a su contrincante, que yo siento que con la ignición de parte del soporte va a haber una complicación. En el carril central ahí va a estar muy disperso con arte de acción. Tenemos a Katarina. Eso va a estar fuerte. Especialista de la blaga, es cierto, a la esta noxiana. Me parece todo interesante por parte de Nick Vichon, que tenemos por el otro sector, Pepe. Así es. En el carril superior vamos a poder ver un Jax en las manos de Pyrex en la jungla. Ya tenemos a Rony, Zulu y Malconuli. Sin que viene con unos cambios bastante interesantes. Porque si bien es cierto el ítem de la jungla que otorga la visión ya no existe, propiamente dan la visión. Ahora sí, a Lissien en los últimos parches se le ha dado un buff importantísimo en su daño. Así que mucho ojo si es un jugador hábil. Lissien está brillando más que nunca en el juego temprano. En el carril central vamos a tener un Raiz de soporte, una Morgana. Y en el carril inferior, haciendo el rol de acarador, una Cakeding en las manos de Pan Pancake. Así que déjame tomar este momento un poquito, ya que estamos en el retraso de espectador, a saludar a la gente que está acá esperando. Gracias. Por supuesto, me voy a invitar. A Raysen, Tío Leviatana, Mila Pequitas, Alfa Cristian, Gatito. Muchas gracias también a Ternal, Diego, Megachuna, Chrisack, Kicho Shazer, Megachuna y a todos los que se están incorporando a este stream. Les comento que es la primera partida de este espacio de grupos. O sea, porque la partida que tenía que haber salido a las 9, desgraciadamente, el roster no se presentó. Y hubo un defaul. Pero acá ya estamos con todo para entregar la emoción en esta partida el día de hoy. Así es, tú tienes toda la razón, mi querido Bombita. Está en la fase de grupos y justamente este es el primer grupo. Es nuestro primer día de transmisión. Así que como tú ya lo habías dicho, mi querido Bombita, saludamos a toda la gente que está en el chat. Esperamos que se entretengan con estos dos teams. Que de seguro vienen a verlo todo. Esperaron hasta tarde. Son del grupo de las 10, es decir, del segundo bloque de partidas que había hoy por la fase de grupos. Así que vamos a tener el privilegio de ver cómo se enfrentan. Aprovechamos de saludar a Exzu, Gatito, Dralbeck y a toda la gente que nos está acompañando en el chat ya. Y por supuesto, el reconocimiento a toda la gente de SP Digital por hacer posible esta quinta edición del campeonato ya. Los chicos de SP vienen haciendo eSports hace rato. Y todo esto gracias al mejor cooler de Thermal Takeout. Es el gran oficiador de todo este torneo. Así es, Pepe. No olvidar siempre el apoyo que siempre entregan las marcas. Ya que gracias a ellos también se puede generar estas instancias tan lindas como lo es el gaming. Sobre todo también a SP Digital que siempre se coloca la camiseta en los eSports. Eso también, obviamente, Gatito nos alegra. A nosotros, por supuesto, mucho más. Así es, vamos a tener la oportunidad de compartir esta partida con ustedes. Chicos, recuerden que estamos con el retraso del espectador para poder llevar la partida directamente a sus pantallas. Mientras tanto, ya vamos viendo los pocos segundos que quedan. Me quedo con algunas observaciones, mi querido Bombita, de esto que vemos. Estamos viendo en pantalla esa Morgana. Van a tener una línea bastante, bastante peleada en el sector del carril inferior con una luro que también va a estar tratando de meter mucha presión. Van a tener que estar muy atentos a poder conectar sus tiros de habilidades. Así que vamos a estar muy atentos a lo que va a estar pasando en el carril inferior. Y ese carril central de parte de los chicos de Next Vision a mí me preocupa. Porque cuando alguien saca una Katarina es porque realmente hay manos, como dicen por ahí. Lo mismo que pasa en este caso con la jungla de All It Team, que hay un Lee Sin. Recordemos que viene con un cambio bastante, bastante fuerte de los últimos dos parches. Así que me va a gustar ver cómo se va a desempeñar ese Lee Sin ahora en esta partida de parte de los chicos de All It Team. Así es, Pepe. Muy, muy buena la información. Y ya entonces entramos a lo que es la pantalla de carga, amigos míos, para pronto pasar a lo que va a ser. Sí, el duelo que tanto estamos desesperando. Tengo también mucha expectativa. Espero ver grandes jugadas y quién sabe cantar un hermoso y suculento pentakill. Así es, la verdad que me quedo bastante, bastante emocionado de lo que vamos a ver en estas partidas. Veo mucho, mucho marco de diamante. Veo marcos interesantes en esta pantalla de carga, querido Bombastic. Me parece que vamos a tener un duelo muy, muy, muy interesante. Hay muchos jugadores platinos, hay unos jugadores maestros por ahí. Así que nivel no nos va a faltar esta tarde, mis queridos amigos, para poder entretenernos en este fin de semana largo. Para nosotros los chilenos, para toda la gente que nos está viendo desde toda Latinoamérica, saludos también. Y por supuesto, saludos a todas las personas que se nos vienen integrando al chat. Recordemos que esta es la fase de grupos. Así es, Pepe, ya falta muy, muy, muy poco. Todo bien, excelente, sí, con lo que es el gran duelo de esta noche. Que por cierto, yo creo que vamos a pasar ya a día viernes. A comenzar, mi querido Bombastic, nosotros le vamos a dar una pequeña pausa, apenas comience a la partida. Para que podamos, digámoslo así, relatar con toda la constancia. Porque ustedes saben que cuando uno entra en el modo espectador, no puede realmente cargar la partida solo de una vez. Tienen que ver como un poco de delay para que podamos ver sin ningún corte y ustedes no se pierdan ningún segundo de acción. Así es, así es. Y ya estoy sintiendo que estamos ya dentro de la grieta del invocador. Comentarte, Pepe, que vamos a esperarse un poquito en pausa para poder tener más que nada... Como ustedes sabrán, yo estoy en un sector, Pepe está en otro. Así es. Vamos a empezar al mismo tiempo si queremos ver una pausa antes de lanzar la partida. Segundo cero, ¿cierto? Así es, recordarle a toda la gente que se viene reintegrando. O se viene reintegrando nuevamente a nuestra transmisión. Estamos en la fase de grupos. Este es el día 1 del ASP Digital Tournament 5. Este es League of Legends. En el grupo 1 se enfrentan. All Team Intent Next Vision esta tarde. Son del segundo bloque de las 10 de la noche. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia del resto de los teams. Hay un team, sí que lo vamos a estar comunicando más tarde o a través de la página, que sí ganó por default. Y hay otro team también de las 10 de la noche. Así que para todos aquellos que estaban esperando esos partidos de Team UU. Por ejemplo, y los otros chicos de... Si no me equivoco, te lo digo al tiro mi querido Bombastic. Team Solo Integral, que también faltaron. Así que a toda esa gente, atentos que ya tenemos los resultados y van a ser informados debidamente. Cuando usted me diga compañero, no sé. Ya estamos casi, casi chicos. Más que nada, se espera un minuto, un minuto y medio porque desgraciadamente en los últimos parches llegan a ver como unos micro cortes. Que a la larga llega a ser un poco molesto. Y a uno de los dos nos puede afectar y vamos a tener un retroceso. Así es. Vamos a hacer entonces acá el tema técnico. Ya estamos casi listos. Estamos acá, bien. Excelente. Vamos a subir un poquito al micrófono. Así es. Mientras tanto, comentar algunas de las elecciones importantes. Ese sax en las manos de la jungla de los chicos de Next Vision va a estar poniendo mucha presión en el juego temprano. Vamos a ver si quizás ese leasing estará a la altura de lo que van a estar jugando los chicos de Next Vision. De todas maneras, ellos necesitan llegar hasta un juego tardío. No así como lo viene proponiendo hasta ahora de lo que se ve de los chicos de Oil y Team. Recordemos que esa K-Team va a estar poniendo mucha presión con su pasiva a la distancia a los chicos de Team Next Vision. Va a poder derribar torres. Incluso ya más avanzado ha entrado al juego medio. Minuto 12, entre el minuto 18 va a estar muy, muy potente. Van a tener mucho potencial de derrotar a Celeraldo de la Grieta también. Así que tenemos de por sí unas composiciones bastante, bastante interesantes para esta noche. Así es, Pepe. Ya chicos, la espera ha tenido ya su momento cúlmine. Ya va a arrancar esta hermosa partida. Y esperando también disfrutar de todo el duelo. Gracias a todos los que están llegando. Megufani, Adazan, a todos los chicos que están acá en este duelo del día de hoy. Y esperando también que el próximo jueves también podamos contar con su presencia. Ya que con ustedes podemos disfrutar mucho más las partidas. Así es, mi querido Bombita. Yo creo que ya estaremos listos para comenzar. Así es, ¿ya estás listo, Pepe? ¿Todo bien? Sí, estamos listos, mi compadre. Estamos listos, mi querido Bombita. Ya, vamos a tener que hacer un tema así, desgraciadamente. Un tema con el overlay. Ya, pues vamos a partir la partida, Pepe, entonces a la cuenta, como tú sabes, de 3. Ok. Entre tanto, yo voy a hacer la transición. Entonces, 1, 2, 3. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la grieta del invocador. Grupo 1, día 1, fase de grupos del lado izquierdo de su pantalla. Los chicos de Olid Team. Así es, Pepe. En el otro sector tenemos a Nexvichon, que va a estar en el equipo rojo. Estaban en un principio en su pantalla. ¿Cómo ves todo, Pepe? ¿Se ve excelente el movimiento que están haciendo Olid por el carril superior? ¿Será esto una invasión tremenda con una primera sangre? Uy, ahí está. Mucho cuidado, como tú lo vienes mencionando, Bombita. Todos los jugadores de los chicos de Olid Team se están moviendo por el carril superior. Me parece que están buscando a alguien cercano al que podría ser la bonificación roja. Mucho cuidado, que está ese Chogat solito, solitario. Mientras tanto, el resto de los chicos de Nexvichon quedaron esperando en el Blue. Quizás esperaban la invasión por el otro costado. Mucho cuidado, ahí se encuentran con la visión. Cuidado. Bueno, pero... Están a la espera, están a la espera de los... Está más buena la idea, Pepe, pero... El movimiento de parte de Tex y al detectarlo con el Sentinela, no pasa más. No pasa más. De todas maneras, previenen y tratan... Mira, y ahora, ojo con el movimiento que está haciendo Team Next Vision porque están tratando de buscar el rojo. Saben que están cercanos a su bonificación roja, pero lo que no saben es que ese Lee Sin también se está devolviendo. Así que seguramente se van a encontrar en la próxima bonificación roja, pero mucho cuidado que ese sac seguramente tiene su onda elástica y podría caer muy mal Ronnie Sullivan en esa búsqueda del red. Ya viene llegando también FanPancake para acompañarlo. Mucho cuidado, van a dejar la visión. No, finalmente se retiran, cancelan la acción bastante agresiva, digámoslo así, para estos minutos que corre mi querido Bombita. Así es Pepe, déjame comentarte de que en el nivel 2, ya para los jungleros, les da una buena posibilidad de tener una excelente emboscada. Ustedes saben, onda elástica, una buena entrada también por parte de Ronnie Sullivan, que está a manos de Lee Sin, puede ser desastroso para cualquiera de las líneas. Atento con ese movimiento, nivel 2, 3, ya estoy seguro que vamos a ver una buena emboscada por parte de uno de los dos jungleros. Sí, de todas maneras, movimientos bastante agresivos, perdón, digo, en los primeros minutos de juego, pero hasta ahora no se ha notado algo tan así. Lee Sin está haciendo una ruta clásica, rojo, lobos y ahora azul. Quizás podría estar intentando buscar algo en el carril superior, pero no lo veo en todo caso. Esa echó la tía de línea bastante, bastante acomodada y un Jax, de todas maneras, puede colocar una desorientación temprana para ayudar a ese Lee Sin. No creo que sea el caso, de todas maneras ese Lee Sin va a avanzar con rojo y azul hasta el carril superior. Así es, hoy tenemos un fuerte impacto en el carril superior, hay harta acción, cuidado con ese Jax, que está con menos de cuarto de vida. Y eso puede ser muy peligroso en caso de que llegue el junglero, Lux, pero está bien lejito, o sea, anda por los lobitos. Sí, de todas maneras no se han encontrado todavía, ninguno de los junglas está teniendo alguna evasión, digamos, en lo fuerte. Y donde sí se empieza a notar algo de diferencia temprana es para los chicos, bueno, digamos, a favor de los chicos de Olive Team, que están presionando muy, muy fuerte en el carril inferior. Lo que te mencionaba, una Caitlyn con una Morgana, te suenea mucho, o sea, te puede dejar muy atrapado, tienes que estar pendiente. Y mucho cuidado con el carril inferior, se está enfrentando Byres en contra de Tex, aturdidos y desorientados uno detrás del otro. Muy fuerte en la agresión y ojo, que están los junglas en el carril superior. Muy bien, ahí está, se lanza con onda sónica, mucho cuidado Ronnie Zultivan. Y onda elástica para salir, de todas maneras, y da bajijo a tratar de asistir algo. Cuidado con el carril inferior, Pepe, porque Iván con todo se lanzó, está abajo Torreta, y con la curación que le salva en el momento justo, pero quedó con nada de vida, Pepe. Déjame comentarte que el hechizo oscuro, por parte de Oli, le salió a la perfección y casi, casi sale a la primera sangre en el carril inferior. Acción por todos lados, mi querido Domita, si hubiese tenido la definitiva de esa Caitlyn, otra historia sería. Así que mucho cuidado con los chicos de Tempestition, que lo están pasando bastante mal, por lo menos en surtidos, en el carril inferior. Así es, uy, atento con ese hechizo oscuro, le pasó rozando, Pepe. A la Lulu, al mío, mira ese destello, casi le roba la pasiva, casi quedan moléculas, ese sac por poco. Acción por todos lados, como tú comentabas, eso me gusta, me agrada, pero 0 a 0 sigue el marcador. Ventaja momentánea para Oli, Tim, por el tema de los últimos golpes de los súbditos. De todas maneras, se ve una... bueno, la verdad es que se están sacando más o menos 20 súbditos, por lo menos en el carril inferior. Y ahora en el carril central la cosa va un poco más equilibrada, pero de todas maneras tienes razón, es mucha la diferencia. Vamos a ver si van a poder lidiar esto ambos equipos, mucho cuidado, presión en el carril central. Ese raíz se quedó muy corto de maná para poder seguir la acción ofensiva. Y ya vuelven en el carril inferior, la verdad es que le está costando mucho a R10 Key por parte de los chicos de Tempestition. Y por ahora, 4 minutos de juego cercano al 5 y el primer dragón que se va a disputar en esta partida va a ser el dragón de las montañas. Así es, es medio extraño de pronunciar a Saks, a Saka, disculpen, porque es como Lux, no sé si alguno se confundirá. Y veo un comentario como que dicen el nombre bueno, porque es como que estuviéramos nombrando a la maga de Maciana. Pero no chicos, es así el nombre, él quiso trolearnos. Pero igual me parece muy interesante, sigue el fuerte enfrentamiento en el carril superior y también lo que pasaba recién hace unos momentos atrás en el carril central. Si no fuera por esa prisión rúnica bien ejecutada por parte de Gijo, hubiese terminado un poquito más mal para él. Pero hasta el momento no han gastado sus hechizos de invocador, excepto la teletransportación de parte de Raíz, que también es un plus muy importante. Ojo en la visión del sector del dragón, empieza a asegurar Lux, cercano a ese sector, sabía que tienen una bonificación verdadera. Alcanzan a dejar dos con el junglo, muy bien hecho en todo caso, una compra temprana de lo que es el centinela de visión verdadera. Así que mucho cuidado con esas rotaciones. De todas maneras, Ronnie Sullivan se da cuenta de esto y va a ir por el estar abajo para poder asegurar ese sector. Y termina limpiando también la visión. Muy de acuerdo contigo, Pepe. La visión es la pieza clave para tener un juego más limpio y tranquilo. ¡Mira ese destello! ¡Cuidado! ¡Opa, Pepe! Primera sangre de parte de los chicos de 10 Descicio. No le perdona nada a Tex el destello. Y utilizando el destellitivo en el momento correcto, lo aprovecha muy muy bien. Un show que tiene mucho sustain gracias al evento del agónico en el carril superior. ¡Uy! ¿Qué pasaba en el carril central? ¡Catarina! ¡Catarina no se la perdonó! Y ahora sí, también tenemos onda elástica por parte de Lux. ¡Pepe! ¡Uy! Ahí está. Mucho cuidado. Comienzan a salir. Ahí está Next en la persecución en estos momentos. Fan de Pangalil que se intenta dar vuelta. Cae la inición sobre el tirador de los chicos de Next Bicho. Muy complicada la situación. ¡Uy! Ahí está con el derecho escudo. Mucho cuidado. Se podría venir complicado, ¿no? Está muy lejos esa K-Tip. Pero de todas maneras, agresivo. Y se defienden bastante bien los chicos de la team. Menos mal. Menos mal que Zack no tenía su rebote. Si no, eso se complicaba quizás de muy mala forma. Oye, Chogas, con ese devorar, pero perfecto. Disculpa que te interrumpa, querido Bombita. Porque viene cayendo Catarina en el carril incentrada. Y se podría complicar la cosa. De todas maneras, se encuentra con la visión verdadera. Podría caer en un hechizo oscuro. Y se arrepiente. Pero... Uy, ese estado muy peligroso si lograse concretar. Y mucho cuidado en el carril superior. Ahora comienza el cambio de esas onestaciones. Ese Chogas está aprovechando el daño. Está aprovechando el daño ese Jax. Mucho cuidado. Muy buen daño. Uy, no pasa más. Es que también tiene para escapar el Chogas con su ruptura. Puede hacerlo suyo. Y también silenciar con su grito salvaje. No hay problema para Tex. Así que se mantiene. Pero, ojo. Cuidado. El daño es tremendo. Imagínate ya cuando llegase a completar su fuerza de la trinidad. Eso ya va a ser un poquito más complicado para Tex. De aguantar un fuerte golpe doble, por ejemplo. En el caso de Firex. Carril central e inferior. Mucho daño. En todos lados. Sí, la verdad es que como dicen por ahí. Este es de las partidas que te deja sin aliento. Y nosotros sí que sabemos de eso. Mucho cuidado porque, ojo, que en el carril central y en el carril inferior. Se repite la tónica. Casi 20 a 30 súbitos de diferencia. Lo está poniendo muy complicado los chicos de Oli Team. A pesar de ir con 12 muestras en contra. Van ganando por 800 de oro. Prisión rúnica por parte de Gijo. Para poder aguantar el fuerte daño de Taemin. Y sigue la presión en el carril superior. Estamos muy cuidados con la entrada de Lux en el carril inferior. Onda elástica. Destello de parte de esa Morgana. Hechizo oscuro que conecta bastante bien en el jungla de los chicos. De Team Next Vision termina cayendo nuevamente en el carril superior de Sechogat. A manos de Fagret por... Y sigue, cuidado con la Cata. Mucho cuidado que viene bajando Katarina. Puede ser ahí. Ahí está Oli que le conecta el hechizo oscuro. Y va por dos. ¡Oh, ahí está! ¡Excelente! Ha caído en todo. Ronnie Sullivan se lo termina cargando. Y es el 2 a 2 ahora para los chicos de Oli Team. Y Next Vision. Esto está. ¡Qué arte, mi querido bombita! Onda Sónica para ahogar esas ganas de muerte por la Katarina que iba con todo para poder derribar a Oli. ¡Wow! Pero el hechizo oscuro la paró en seco. Y como muchos dicen, han pasado 84 años. Es una eternidad lo que te logra tener ahí encarcelado en lo que es la habilidad de Morgana. Excelente movimiento también la rotación. ¡No! Cuidado, eso puede ser muerte. ¡Uy! Está muy complicado. Ronnie Sullivan entra. No casi lo mata. Le cae con la onda elástica. Perfecto. Ejecutado. No me lo esperaba. Está terminando el jungla y ahora viene su cuchizo. Acompañarlo. ¡Uy! Lamentablemente se queda solo. El dragón se empieza a recuperar. Pero de todas maneras es bastante bien lo que hace Lux. Termina evitando que concreten el dragón los chicos de Oli Team en esta ocasión. Así es, Pepe. Excelente ese cohete requete contra muy, muy, muy mortal. Porque no me esperaba de que le hiciera con tan poca vida. Y se está escapando. Pero muy atento, Lux. Se lleva nomás la vida del junglero y cancelan ese dragón. Que no es cualquier dragón. Un dragón de la montaña. Beneficios importantes para derrotar ahí a grandes, grandes motos épicos. Y así también derribar las torretas de forma más rápida. Imagínate a Rios que hay con ese dragón de la montaña. Imagínate a Zajins. Uf, la verdad que se va a poner complicado. Si es que lo sacan los chicos de Terminivision. Tienes toda la razón, bombita. Porque van a poder presionar mucho. Pero a mí lo que realmente me preocupa en estos momentos es la diferencia de oro. Porque, ay, mucho cuidado. Te lo estoy comentando después. Puede ser, puede ser. Muy complicado en el central. Y mucho cuidado también en carril superior. Se está dando con todo en la guerra de desorientaciones. Lo podría estar poniendo bastante complicado. Firex se devuelve. Mucho cuidado. Ahí está. Uy, Ronnie, Suri y Vanilux están que arden. Mucho cuidado. Llamen a la gente de Terminatay porque esto se está. Hay que enfriarlo. Damas y caballeros, mucho cuidado. ¡No! ¡Qué jugada! Se atraviesa. No le importa nada. Ese chico utiliza muy bien los escudos. Destello defensivo. Queda atrapado entre las torres de todas maneras. Pero los chicos de Alli Team no perdonan ninguna. 4-3 el marcador. Casi 11 minutos de fuego, bombita. Y ya me quedo sin aire. Destello y furia del dragón. ¡Qué excelente! Muy bien, Zulean. Se mandó una jugadaza. Esa puede quedar. ¡Anótenlo! ¡Anótenlo! Porque ese va a estar como una de las mejores jugadas de la partida hasta el momento. Me encantó ese uso de su definitiva. Salió espectacular y hizo que estaba bajo torreta. ¡Muy mucho cuidado con él! ¡Atento! ¡Etenuación abajo! El cambio en el carril superior. No lo deja escapar en nada de tira. Muy complicado del carril superior. Y termina cayendo la primera torreta a favor de los chicos del equipo azul. En este caso, Alli Team que se llevan el carril central. Luego de la tremenda jugada que veíamos ahí en el carril central. Y la cosa es muy complicada también en el carril inferior. Acaba de caer el tirador de los chicos de Alli Team. Está muy complicado la guerra de esos entre soportes ahora mismo. Mucho cuidado de intercambio. Muchos escudos. Protección ahí está. Se lo podría llevar. Espaguó. Empieza la protección. ¡No! ¡Tenía cronómetro! Y tenía incluso el cronómetro. Hechizo oscuro para protegerse también. ¡Ayuda! Llegó la cata. Viene llegando esa cata, Arina. Y ahí está. Me parece que es muy tarde para Alli. ¡Uy! No falla ninguna ese chico bomba. Pero qué increíble. Jamás me esperaba un cronómetro por parte de Meow. Me sorprendió. ¡Me tapó la boca! Y además se escapa. El ayudita Pix que le llegó justo para poder aguantar el daño por parte de Wow. Que por cierto, igual no es mucho lo que hace. Solamente depende de su hechizo oscuro. Y bueno, si conecta ya tierra maldita puede hacer algo. Pero no más. Así que igual no quita mérito hacia Meow. Excelente lo que acabamos de ver. De todas maneras, es un muy buen duelo entre su pozo. Y me encanta cuando se encantan... Se enfrascan, perdón, los soportes. Porque en verdad es como que uno dice... Aquí gana el que más manos tiene. ¡Uy! Ahí está mucho cuidado porque se ha avanzado nuevamente el jungla de los chicos de Alli. Dime en el carril superior. No quieren dejar jugar a su chocard. Y los últimos van bastante, bastante parejos. De hecho, incluso en el marcha personal, 1-1 el marcador para los carriles superiores. Cuidado que en el carril... No, mejor dicho en el río. Se están mirando las caras. Ya hubo un intercambio de habilidades. Están mirando el dragón, ¿eh? Está muy lejos todavía el junglero de los chicos de Alli. Team, como bien tú lo dices, se está mirando el objetivo que va a ser... Un dragón que está ahí. Todavía no sale. De todas maneras, complicadísimo. Ya retrocedieron los chicos de Team Lictition. Vamos a ver si es que van a ir a buscarlo. Está CESAC presente. Pero hay una ola de trampas que no los van a dejar pasar. Así es. Muy bien jugado. Tenemos el primer dragón para el equipo azul. Ahí está Alli, el chizo oscuro que no llega a puerto. Y ese cohete requite mortalazo. Casi, casi podía entrar ahí por un huecazo y podía llevarse esa bonificación. Pero ya, eso ya es fantasía. Eso estaba en mi mente. Pero bueno, la intención es la que vale. Y como tú dices, muchas trampas para el order por parte de Pancake. Y no pasa más. Así que, excelente la rotación. Se lleva en el primer dragón de la partida, que no es cualquier dragón, por cierto. Porque yo siento que un dragón, como de los vientos, a de la montaña, tiene mucha más importancia de la montaña. De todas maneras, va a aumentar la pasiva de este Clay Team. Claramente, la torreta va a ser un trámite ahora para los chicos de Alli Team en el carril inferior. Mira cómo lo cancelan. Justo en la entrada, los chicos de Alli Team Azul. Se trataban de lanzarse con su banda elástica y viene el Rando Kiko por el costado. Mucho cuidado. Mucho daño. Mucha presión. Cambian en el objetivo. Van a aprovechar la hueva ahora. Tienen que presionar. Uy, ahí está la Catarina utilizando su definitiva. Mucho cuidado. Termina cayendo el punto. Mira ya. Son los chicos de Alli Team. Uy, no. Se lo puedo creer. Padres. Como también eliminando también. Cabe con la teleportación. Donde lo puedo creer. Está jugándosela todas. Los chicos ahora de Alli Team. Doble. Asesinato doble para el carril superior. Y ya te lo mencionaba. Un mero trámite para los chicos de Alli Team. Mero trámite. Y en un momento que estaban 5-4 y de la nada. 7-5 el marcador. Con ventaja de más de 5k de oro. Alli Team se está llevando la ventaja. El dragón. Y la ventaja en torretas. Se la está llevando todas, todas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Chogat? ¿Está totalmente solo? ¿Está jugando para él? ¿O será que no supo calcular bien su teletransportación? Porque eso fue clave. Ese Jack. Ese Fires con su teletransportación. Fue clave para ganar este intercambio en el carril inferior. Además con torreta incluida. Y muertes. Y mucho oro por doquier. Tú lo has dicho. O sea. Va con un marcador 1-1. Aprovecha que Chogat había gastado su teleportación. Y no podía llegar a línea. O sea. Tenían toda la ventaja. Muy bien ejecutado por los chicos de Alli Team. Que aprovechan justo para poder llevarse la torreta. Luego de llevarse el dragón. Deciden pelear. Y terminan llevándose una torreta más. Así es Pepe. ¿Y ahora qué tiene que hacer el equipo de Next Vision? Para poder sacarse esta espina. De lo que es el juego de temprano medio. Tienen que ya empezar a juntarse. Intentar encontrar el espacio. Tienen un excelente frontlane. Tienen a un Tex. Tienen a Sanchoga. Tienen también a... El rebotemos de saco. Oh, cuidado. Estas aplicaciones utilizan las justicieras. Pero no dan al tiempo. Para salir. Queda completamente. Hay mucho control de masas. A eso me refiero. Me refiero a eso. Que no anden solos. Ya es tiempo de tomar una decisión ya de grupo. Y no a estar como lo ha pasado en los últimos 15 minutos. O sea, en los últimos 15 minutos es lo que llamo. Los últimos 5 minutos. En donde han encontrado espacios. Y se meten. Nuevamente lo mismo. Ahí está. Está canalizando su bonde elástica. Acá no sé si va a poder hacer mucho. Uy, ahí están parando en Zacatarena. Pero nada. Está completamente anulado. Los chicos de Team Next Vision. Hay mucho control de masas. Mucha ventaja. Son 9k de oro. A favor de los chicos de los Team en esos momentos. No, ni el rebotemos. Hay que utilizar el rebotemos. Pero termina cayendo en el aire. Así es. El jungla de los chicos de la extinción. Te comentaba lo mismo. Mira lo que iba comentando. Y va pasando. Se vuelven como si estuvieran jugando en el minuto 3. O sea, volvamos al carril inferior. Le dice la Jinx a la Lulu. Volvamos. Si estamos jugando tranquilamente. No, para nada. Ya hay rotaciones muy fuertes. Y mira ya. Incluso se están dando el lujo. Tienen sacada la primera torreta de base. Ahí están. Nuevamente complicado. El carrilero superior va a terminar cayendo. Me parece. En las manos de Fang Fang. Que acumula otra muerte más. 2-1-6. El marcador personal del tirador. Que ya de seguro tiene para armarse su primer objeto. Vamos a terminar viendo cuál es. Y ese Jax, ojo. 5-1 en el personal. Con una trinita en mano. Minuto 17. 13.5 en el marcador bombita. Que llamen a Thermatek. Porque necesitamos enfriar. Si es que The Ignition necesita llegar al ledgame. Necesita llegar al ledgame. Por favor, tirenle agua a estos chicos. Oye, déjame comentarte que de parte de Taemin, la cata. Creo que no he visto casi... ¿Será una oportunidad usar la ignición? Tiene que usarlo. O sea, que aproveche su entrada buena que tiene. Y de utilizar su ignición. Así también puede, no sé, causar heridas graves. Que lo ocupe, por favor. Porque ya me está colocando nervioso, Pepe. Sí, la verdad es que le han faltado ocasiones a los chicos de Tennex Vision para poder defender algo. Y es ahora, Oli Team, que está con toda la presión de su escuadra. Cercano al sector. Todos menos el Jax. Van a buscar el flipfoot por abajo. Van a hacer un 4-1 clásico para ir a buscar el objetivo. Saltan todos. Mucho cuidado. Patada de dragón. Ahí está muy complicada la carrera en estos momentos. Termina cayendo el soporte. Termina cayendo el central. Y complicadísima la jungla. Van a tener que volver a sí mismo como el tirador. No, ahí es más de feo. Qué buena prisión. Rúnica. El rojo. Tiene 15 de vida. Deben ser 4-5. En 6-7 de vida quedó el tirador de los chicos de Tennex Vision. Muy, muy complicado. Mientras tanto, el soporte acompañado de jungla. Con el heraldo de la grieta cercano al 18 y medio. La mejor forma de poder salir de esto es, como te comentaba hace unos minutos atrás. Que tengan una toma de decisiones de ir juntos. De tomar la frontline potente que tienen con un Chogat. Con un sac. Con una entrada tan fuerte como la onda elástica y el rebotemos. Y así también empiecen a buscar la forma de que gasten habilidades. Para que se le haga más fácil a Katarina. Entrar con el chumpo. Entrar con sus dagas, ¿cierto? Y hacer el trabajo. Pero no lo están haciendo. No puede usar su hoja rebotante. No puede usar ni siquiera... Uy, tú ya lo mencionabas. No puede usar nada. O sea, Luz queda atrapado. Tienen demasiado control. La prisión rúnica. La trampa para Jordens. Y todo el kit de Morgana. La verdad es que te deja muy, muy complicado. Sin contar que ahora se integra el Jax a la pelea. Y termina ocurriendo todo el rato lo mismo. Termina cayendo en el carreglo superior. Y están atrapados los chicos de T-Mex Vision. Lamentablemente les está costando mucho lidiar con esta primera partida. Así es. Excelente, sí. El trabajo por parte de Lulu. Hay que decirlo. Me hago. Tuvo muy buena jugada. Pero el daño es tremendo. Mira, ahí entró. Con... Uy. Uy, igual, ¿ah? Te intentaba de todas maneras. Pero los chicos de All Team no quieren perdonar ninguna. Ahí está. Salto de estello de parte del jungla. Bastante complicado. En la definitiva lo patea directamente hacia su base. Y están buscando ahora el primer inhibidor. Los chicos de All Team. Cuando ya ese Jax lo venía presionando todo. Absolutamente todo en el carreglo inferior, bombita. Así es. La furia del dragón que le ha dado buenos resultados a Ronnie Sullivan. Ha tenido muy buenos aciertos. Y comentarte igual. Veíamos por parte del jugador de Nek Vision de T-M y Katarina, ¿cierto? Se le daba una oportunidad. Entró con Loto Mortal. Y no fue poco el daño, ¿ah? Me llamó la atención. No fue poco el daño que logró meter a todos sus contrincantes. Oye, eso puede haber sido de buena forma. Pero ojo que ya no han vuelto todavía. Los chicos de All Team están presionando como si no hubiesen mañana. Lanzaron a Heraldo. Lanzaron a Heraldo de la grieta. Y la primera torreta del Nexo está muy, muy complicada. De todas maneras, sacaron a un T-Rex y ya está haciendo dragón. Y termina cayendo. Eso sí. Hijo entregando la vida y distrayendo. Pero apuesta de dos inhibidores. Oye, habían lanzado a Heraldo. Yo, mira, imagínate que esto fue muy rápido. Lo que pasa es que aprovecharon bien el juego temprano potente que tiene el equipo de Oli. Porque de por sí es un equipo más de juego tardío la parte de Nek Vision. De tener a un Chogat que va creciendo a medida que va pasando el tiempo con los devorares. Así también el SAC que también va desarrollándose de mejor forma. Es como de paciencia. Pero, ¿qué te encuentras en el minuto 20 con un inhibidor descubierto? Con dos inhibidores destruidos. Con una torreta de Nexo. ¿En 20 minutos? Eso fue muy rápido, ¿eh? Sí, la verdad es que ya lo que mencionábamos en la fase de selección y bloqueos. Ese Lysin, la verdad es que es una selección muy, muy segura para los tiempos que corren. Recibió muchas bonificaciones en los últimos parches. A pesar de no contar con toda la itemización que se requería. Ese Lysin ha logrado destacar y es solamente de ver sus ítems. El escaramosador guerrero y la cuchilla negra se hicieron presentes dentro de los minutos tempranos. Y eso permite derribar a ese Chogat en el juego temprano porque todavía no están tanques. Y es lo que te decía. A los chicos de Tennis Vision les está faltando tiempo y se están ahogando dentro de su propia base. Sí, y en el momento que tenían que juntarse, que tenían que tomar una decisión ya de Frontline con todo el potencial, lo que eran sus definitivas, como es el caso de Katarina con su loto mortal. Y así también con el devorar, que también es muy importante. Por parte de Jogat no lo lograron en ningún momento. Y acá lo están pagando muy caro. Esta puede ser la última presión. Pepe, atento. Sí, vamos a estar viendo ahí. Se están buscando el carril superior. Los chicos de Team Oli en estos momentos se están presionando muy fuerte. Ese Raze también ya ha avanzado mucho. Tiene mucha penetración mágica. Y la más cara bizarro va a estar defendiendo en todo momento. Puede meter mucha presión. Un chico en estos momentos sube ahí está. Intentaba la última jugada. Los chicos de Next Vision se toman por el todo. Está terminando cayendo todo. Es que podría cerrar el cierre de la partida. Terminan cayendo tres jugadores. Allí está el cuarto. Oli en el dice Néstor Niño. Mucho cuidado. Se alcanza a salvar el tirador. Entra directamente hasta la base y cae. Disparado por el Nexo. Y esto podría ser, mi querido bombita, los últimos minutos de miedo de los chicos de Next Vision. Oli en la fase del grupo. Y esto es... GG. Para Oli Team. Excelente victoria por parte...